¿Cómo que llegaste? Siéntate. Así vas a poder decirle a tu hermana por qué me dijiste que Ricardo y ella pasaron la noche juntos. Nora, quiero que aclaremos esto de una buena vez. Por favor, acláralo. No hay nada que aclarar. Por supuesto que lo dije. Porque es cierto, pasaron la noche juntos. ¿De qué estás hablando? A ver, ¿no durmieron en la misma casa? Ay, Nora. Oye, oye, tú me diste a entender que durmieron en el mismo cuarto. ¿Yo? A ver, estás muy mal, Claudio, yo jamás te dije eso. Mira, has de estar bajo mucha presión. Es obvio que Claudio entendió muy mal lo que le dije. ¿Y el video que me trataste con Ricardo dándole un beso a Valentina? ¿Con qué fin lo hiciste? A ver. Ay, yo nunca me imaginé que Ricardo te iba a robar un beso. Yo se lo mandé porque pensé que Claudio te extrañaba. ¿Hice mal? ¿Hice mal? Es de muy mal gusto, Nora. ¿No sabes? ¿Saben qué? Creo que esta conversación... Me saca poco, con permiso. Disculpame, señora. Ay, perdón. Yo no puedo adivinar el futuro. Mejor reclámale a Ricardo para andarte besoqueando. Yo qué. ¿Quién te dijo que Valentina es la hija de Guillermo? Patricia, yo sé buscar la información. Fue muy fácil, ¿eh? ¿Qué hiciste, Enrique? Me localicé al tipo de laboratorio con el que mandaste a hacer los análisis. Fíjate que yo creo que no debe de ser muy bueno, ¿eh? Porque tú me dijiste que la verdadera hija de Guillermo era, Nora. Mira, esto no se puede hablar por teléfono. Me parece muy prudente. ¿Qué te parece si te veo en la noche? Para que me platiques a detalle nuestro plan. Porque yo también quiero parte de esa fortuna. Bueno, ¿no hay alberca para nadar o flotar? ¿Y esta preciosidad de niña? Hola. Hola. Soy Mina. Ah, caray. Es la sobrinita de Camila. Vino a ver al joven Ricardo. Ah. Ve a seguir con tu trabajo, yo me encargo de ella. Sí, señora. Adiós. Cámara. ¿Y tú también vives aquí? Sí, aquí vivo. Órale, está bien chida tu casa. ¿Cómo? Bonita, cool. Ah, sí, claro, claro. Oye, qué bueno que te gusta. Cuando quieras puedes venir aquí a jugar, ¿eh? Sí, gracias. Con razón. Valentina se vino a vivir aquí. Está bien cool tu casa. Me cae muy bien. Ay, oye, te digo un secreto. A mí me cae súper requete bien. Chicos. Te voy a enseñar toda la casa que hay. ¡Va! Órale, vámonos. ¡Vámonos! Yolanda, sigue el escándalo del video de Camila en todos lados. Ve. Con todo lo que he pagado, el colmo sería que no. Mira, ve. Aquí están los videos. No hace falta. Aunque debo reconocer que todo salió mejor de lo que esperaba. Oye, el video original está en resguardo, ¿verdad? Sí, lo tiene el paparazzi bajo ya y no tienes nada de qué preocuparte. Bueno, en ese caso tú tampoco, querida. Pero no debemos olvidar que nada es seguro. Todavía no sabemos quién se metió a mi oficina a robar mis diseños. Y espero que no lo saquen a la luz porque tienen las firmas de los diseñadores originales. Ay, no digas tonterías. Esos diseños son míos y no voy a descansar. Hasta vengarme de quien sea que esté jugando conmigo. ¿Ves? Es que en vez de ayudarme, me alteras, me pones como mal. Perdón, no fue mi intención, Yolanda. Bueno. Ahora debo pensar en mi siguiente objetivo. Leonardo. El muy iluso quiere ser mi socio. Qué ternurita, ¿verdad, mi vida? Jamás lo voy a permitir. Y menos si es hijo de la tonta de Consuelo. Además, sospecho que Leonardo le va a doler más a esa costurera. ¿Y por qué lo dices? Ay, no se necesita un sexto sentido para darse cuenta de eso. Simple deducción. No creo que Consuelo esté orgullosa de un simple taxista y de una modelo chamuscada y fracasada. Pero para dañarlo a él, primero debo dañar a Héctor. Te amo. Tenemos que irnos. Mi nada te está esperando y no nos pueden encontrar así. Vamos, Camila. No me puedo creer. Te confío en uno de los momentos más íntimos de mi vida. ¿Y quieres que me vaya de tu casa como si fuera una cualquiera? No, a ver, Camila, yo nunca dije eso. Entonces dime que me amas. Dilo. Pero saber que no me equivoqué en entregarme a ti. Soy una estúpida. Claudio, ¿qué tienes? ¿Estás enojado? ¿Qué? ¿Te puedo ayudar en algo? Ricardo y Valentina. Se van a casar, ¿no? Sí. Y eso es justo lo que no me explico. Porque Valentina no lo ama, pero me está diciendo que se tiene que casar con él. Es muy extraño, ¿no? Rosa María, tú lo atendiste cuando sobrevivió al accidente del vuelo. Tú debes saber algo. ¿A qué te refieres? ¿Por qué regresó a buscar a Valentina? ¿Qué lo motivó a querer conquistar? No, ni idea, no sé. Por favor, por favor, necesito que me ayudes. ¿Te llegó a comentar algo? Tal vez, pero vamos a mi consultorio y vemos si te puedo decir lo que necesitas escuchar. Bueno, gracias. Sí, vamos. Pásenla, señora. Gracias. Vengo por Camila y Mina. ¿Dónde andarán? Creo que estaban por ahí. Pásenle. Gracias. Mira. ¡Abue! Mi vida. Mira, mi amor. Ay, amiga. Ay, ¿cómo estás? Ay, Consuelo. Qué sorpresa. Pues vengo aquí por estas niñas, ¿eh? El primor, mira nomás. Oh, mira nomás. ¿Quieres tomar algo? No, no, muchas gracias. Nada más viene por ellas. Ay, abue. Déjame acabarme mi helado. Está bien, acábate ese helado, ándale. ¿Y Camila? ¿Y Camila? ¿Y Camila? Mamá, ¿qué haces aquí? Mamá. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, mi amor? Vamos a terminar el helado por acá. ¿Me vas a convidar? ¿Qué te quiero aquí a mi lado? Y te busqué y te encontré Y te bordé un amor a la medida Que entallara justo en mí Por eso voy a dejarte andar Por mi corazón Por eso voy a dejarte un amor a la manera